Me han pasado algunos detalles que tampoco sé si te va a gustar, pero por lo visto hubo un problema con tu culo y el moreno de tu culo porque te fuiste a Ibiza. ¡Vaya! El culo gay consistió en que, claro, mis herramientas de trabajo eran el calcetín genital, el kinesotape, porque el esparadrapo se acababa despegando inmediatamente, era una guarrada con el sudor. Entonces me ponían la cinta esta que utilizaban los fisioterapeutas en color carne y luego un spray para teñirme el culo para que fuese más homogéneo, digamos, el aspecto cromático de mi culo. Y en Ibiza la productora y el director con muy buen criterio me llevaron a parte y me dijeron, oye, es que se nota mucho la diferencia, que te dé un poco el sol y así lo igualas. Pero claro, estábamos en un hotel, yo tampoco disponía mucho tiempo, entonces acabé... Bueno, yo me hice una especie de tanga, y cuando llegué allí se veía la nota, la marca del tanga era todavía más evidente que lo que era la marca anterior. Entonces acabé en un barco donde grabábamos tomando el sol durante... Claro, íbamos con mucho retraso, yo me quedé dormido. No, ¿dormido con el culo al aire? Bueno, mi culo no tenía manchas al final, parecía la radio de un pintor. Gracias. Gracias. Gracias.